a la vez es literal es el tecule del siglo XX en redes no, no estaba grabando que bueno, para que no me tome el video a la vez, que si te dije y que joto y no no, todavía no trae chaleco todavía en el pecho, yo pensé que te había ganado no su puta madre la madre, le fallé no me gusta esta arma es una basura si es una basura la neta si tienes que jugar a 5 metros cuando mucho tira de esa madre no sirve a más distancia bien sabe la neta no, vale un frío esa madre la neta al principio cuando recién salió era una basura hacías cagada bien duro si güey si es cierto si es cierto güey después de un patch si lo mermaron si lo mermaron así soy es una es una chulada el trabajo hay gente aquí si hay gente aquí si hay gente aquí si hay gente aquí no cae un vato nomás no creo que haya caído contigo nunca se te ha hecho extraño de por qué ya no caigo en ese edificio no güey no güey que bueno ah bueno ok ah bueno no güey por qué que loco estás güey puede ser un ipapu que se desgastó silenciarles no sé para que sea bot pero no creo la neta yo no vi que caiera más que un vato yo digo que es un bot yo creo que el niño no quiere que te mate va a gustar cuando te mate si vamos a ir a lutearte es cierto así es además yo te voy a matar vamos a decir que fue un bot fiesta si hay que le fiesta hay un chaleco 3 october 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 fest october porque esa pinche mamada güey pues será septiembre se acabó septiembre güey si pues se acabó septiembre y sigue cotorreo y por qué no esperaba eso si la bola de suicidios no se llamaba así pero pero la intención era esa él no veo nadie buenos edificios acá no pero se oían se oían pasos alguien estaba corriendo ahí a un lado de mí y ustedes no estaban tan cerca como para escucharlos tú estás en el edificio donde estoy yo para abajo ¿eh? chaman ah hay disparos múltiples llego un cotorreo yo digo que a lo mejor era un bot güey pero sí pues estamos ahora los 12 y debe aprovechar me asustó un bot es un arma bienvenido a bot bienvenido a bot tober sí a bot tober a lo largo de lo que va a bot tober ayula venga fue sin querer gui no gui tenemos que guardar silencio ayula Alios, déjame ver Si los puedo A la mierda Puta madre Los tengo grabado Como unas 10 veces A la mierda Los vas a ocupar Últimamente te están bajando un chingo Más ching Gracias Nero De nada amigo Tragón 9 y un full med kit Baje No mira 4 Al parecer el heal no luteo aquí No, el heal si luteo Pero si lutea Dejo Mira aquí hay chaleco 2 Silenciador de SMG SMG con putre balas 4 Otras Peor extender Todo eso de feo Pero es que no de SMG wey Es que no de SMG wey Si lo vi pero no de re Tu eres el pendejo wey El pendejo por favor La mira 4 si no es la belleza si no Hay tiro en 310 Ahora hasta lo escucho balas Escucho balas en 310 Un silenciador de hecho No lo escuchas tu El heal no Si Si lo escucho Ese Ya los vi Ah Salió del Rainbow 1 No No Fue aquí Eso Si Se paraba en la pinche Colina Hasta Si Iba la verga Sin cobertura Ya los vi wey Puma Pero yo me acuerdo que el teco se reia de el wey Piche teco culero no wey Si wey Por eso tengo esa sensacion de que De que si fue ahi wey No el teco si jugo a PUBG wey wey No mas que el piche teco Mas descanse no Si Que objeto Así era wey Pero no hay que hablar mal de Los que no estaban Era Era muy bueno Era muy culero Buena persona Llegaron Llegaron alla amarillo La verga son un putero Si wey Ni un buggy wey Ni un buggy Ni un buggy Por mi en la calle wey La verga son un buggy No más que el chico me Buena La verga son un cagadero wey Que se vea son un buggy Hay gente acá. Sammy, Sammy, hay gente aquí, güey. ¿Dónde, dónde? Para acá, para acá. Los estoy viendo aquí, güey. Pero no tengo ángulo todavía. Va a tirar en el piso el vato. ¿Dónde estás tú, negro? No, donde está Sammy. Para el otro lado. No vi esos que dijo Sammy, güey. No, pero es la bronca. Pueden ir por la derecha, güey. Sí, güey. Por ahí deben venir, pueden venir por acá. Pueden haber sacado la vuelta. Aquí hay un vato en corto. Suéltale. Atrás de un árbol, ¿dónde está? Sí, acá va subiendo. Ahí va con ustedes. Se ha regresado. Aquí está, güey. Aquí está en frente a mí. Ahí es un gilisud, güey. Ahí viene. Ahí está tu pego. Ahí lo vi, güey. Arriba, arriba, arriba. Ahí viene, güey. ¿Ese era el mismo que estaban viendo ustedes, güey? No, no te dije yo. Ah, ok. Ahí va el otro. El gilisud está más atrás. No trae nada, el vato, güey. No, es que me hagas a soltarle, güey. No, es que me hagas a soltarle, güey. El gilisud está más atrás. El primero es el que lo... No trae nada. No trae nada, está en pendejo, güey. Ahí en el humo está el otro que tiré, ¿no? Vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. Ahí viene el otro. No más menos uno le marcó, güey. Vete para atrás, vete para atrás. Tiene un C4 ahí, güey. Pero no creo que me haga daño, güey. Yo trae silenciadores. Yo trae silenciadores. Me lo robaron, güey. Ahí vienen, ahí vienen de abajo, hijo de punta de verga, por tu derecha, güey. ¿De abajo? Sí, güey, había gente ahí, güey. Probablemente venga gente abajo. Entiendo de arriba, güey. Sí, acá arriba están, güey. Held. Ok. Necesito que me lo quites un rato. Ah, no, güey. Están en el humo, están en el humo, están en el humo, están en el humo. Yo creo que eran estos vatos, güey, porque eran una M24. No, el juez vienen, el juez vienen también. Vete a la zona, güey. Vete a la zona, güey. Vete a la zona, güey. Sube, 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 sube. Ahí va, viene atrás, viene atrás, 220. 220, viendo rato. Sube, encerro ese, güey. Vayan a la zona, vayan a la zona, vayan a la zona. Espérense, espérense. En ese árbol de arriba, sí, están volteados. Aquí están, güey. Vamos, espérense, espérense. En 220 están. Vienen tres en 220, no van a ser más, no van a ser más. Quédense en la zona, en la orilla, güey. Qué mon. Ya le tiró el nero, güey. Ahí, 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 ahí. Pero ese es otro, güey. Sobre eso, sobre eso, güey. Es que ahí, por donde tiró el nero, vienen más, güey. Sí, vienen tres, dos que vienen, ¿eh? Sí, vienen tres, dos que vienen, ¿eh? De la calle, güey. Vienen de estar, güey. Abajo de esa lomita. Va a ser mejor, güey. Ustedes están bien, güey. Descansa, no van a tirar. Vamos, tiran de atrás. Vamos, no entrando a la zona, güey. Solo, 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 solo. Solo, güey, nero. Te van a pegar a la derecha, güey. Ya lo vi, ya lo vi. Buena bola, carico, perdón. Acá está un guillisun también fuera de la zona, güey. Güey, me ganó cada vez a todos los disparos, güey. ¿Es posible esa mierda? Le maté a otro. Ya le metes escuadra acá atrás, güey. Esos son los que les dije de allá. Todo bien. Faltan los de atrás, güey. Faltan los de atrás, güey. Los que están atrás, güey. Los de atrás ya los maté, güey. Aquí por él, güey. Acá, allá, güey. A los de atrás maté dos ya y cayó inmediato el último, güey. Ah, entonces, ya. Ya eran todos. Bueno, más aguanté en bar ahí. Aquí están, aquí están enfrente. Aquí están enfrente, la pura línea. Aquí están enfrente, güey. Cayó. 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 Buena bola. Buena bola. Buena bola. Buena bola. Buena bola. Ese es su spot, güey. De pollito. Necesito casco. No creo, se lo chingé, güey. Se lo ordenen arriba. Casco, si ves casco, déjamelo. Es el vato que chingó el negro. No, está puteado. El vato que chingaste el negro. Creo que traía casco, güey. Los que maté, no. Ya quedaron muy fuera de la zona los que maté, güey. Que fueran. Porque esos no... Sí, güey. Eh, vamos a la zona, güey. Vamos a la zona, vamos a la zona. Ahí tienen ventaja ustedes, güey. De todas las... ¿De cuáles balas ocupas? ¿Cuánto 45? Aquí hay una cajita, eh. Aquí hay una cajita, güey. Ahí voy, voy. Ya vi otra, ya vi otra. Voy a chocar el otro, güey. Aquí está, mira. Aquí está una cajita, güey. Ese fue el que mató el negro, güey. Creo que trae... Sí, sí, le dejó el casco, güey. Puede que le pegan la cara. Sí, este está bueno el casco, güey. ¿Y balas trae? ¿Para ti? No. No, no, pero... Ey, ey, ey. ¡No! ¡No, gel! Ven, nero. ¡Cáyle, cáyle, cáyle! ¡Nero, nero, cáyle! Está bien finishing, gel. Estás bien raro. Es un crack, amigo. ¿Cuántas balas traes, nero? Ahorita nos va a servir, ¿verdad? ¿Yo o tú? ¿Qué le preguntaste? ¿A ti? ¿Cuántas balas traes de punto 45? Eh... 130. Te puedo dar... No, no, yo te acabo de dar, güey. No, ya con eso, güey. Ya con eso lo hago. Ah, ok, ok. Es que te puedo dar otras 30, pues. No, 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 ya con eso, con eso. Ah. ¡Guerda, le cae tantas pinches municiones al careco todo el tiempo! No estamos en la zona. Hay que movernos... Allá van, güey. Hacia abajo, güey. Sur, sur. Hacia el sur vienen bajando unos, güey. Hacia el sur. Hay que checar la derecha nomás. Sureste, sureste. Tiran en la roca, eh. Tiran de abajo, de abajo, de abajo, tiran de abajo, güey. Tiran de abajo, güey. Tiran de abajo, güey. Hay gente, güey. Simón. Simón. El híbrido está tirando, güey. No, hay dos en el árbol allá, al fondo, güey. Gel. ¿Ya lo viste? Simón, sí, sí, sí. Hola, güey. Debe el híbrido. Ahí dale, gel. Buena, bolanla. Ya, ya murió, ya, ya murió. Al híbrido vamos a empezar a mermarlo, güey. Vamos a avanzar. Ustedes tienen zona, güey. La casita es zona. Sí, el híbrido se fue, güey. No, ya está en la piedra, güey. Fue el híbrido, pues estaba aquí el híbrido, güey. Pero hay alguien ahí, güey. Debes haber dejado alguien en la casita, güey. Alguien debe estar en la casita, güey. ¿Ustedes traen molotó o algo, güey? No, güey. No. Tienen algo ahí por la ventanita, güey. Ya te vieron ese punto de verga. Ya sé, güey. Está no era nada dentro de la casa, está no era nada ahí. Uy. Estaba tirando la gasolina ahí, güey. Me iba a tronar en los cinco la bestia, güey. Hay uno a la izquierda, ¿cómo a la izquierda? Los que le faltaban estaban a la izquierda, güey. Un 110. Ahí hay unos, y los del híbrido son otros. Aquí vienen, güey. ¿Dónde es aquí? Arriba, arriba. Arriba, Simón. Ahí vienen bajando, güey. Ahí vienen bajando. Quedó, cabal. Ahí está, cabal. Adiós, cabal. Son tres, güey. ¡Sí, sí! También, mermón. Es humo, es humo, es humo, es humo. Los van a chingar, güey. Les van a hacer el paro los vatos. Ahí arriba, 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 arriba. ¿Estás acá, güey? Arriba del techo de la casa, Careco. Ahí tienes a uno enfrente, mira. Ándale. Te cayó. Buena bola, buena bola Ahí va el otro, ahí va el otro, mira Ahí va el otro Los vatos Tiene torcido arriba No te va, no te va, no te va Se pegó una chica, güey Se va a curar, ya lo bajaron Lo tomaron, lo tomaron, ya notó la muerte, güey Lo tomaron los del... Quedan dos, quedan dos, quedan dos Los del Librio, los del Librio, güey Los del Librio quedan, güey Hay que movernos a la zona, güey No tengo nada Humo, humo, güey Pero a la zona, ¿no? Sí, güey, vienen A la zona, güey Acá están enfriando en 125, güey Las piedras, pues Sí, man Sí, güey Se tienen que bajar, son dos, güey No, güey, me están dando, mamón ¿Dónde está? Está tirando a lo pendejo, güey Está tirando a lo pendejo No puede ser Eso a lo pendejo, güey Lo tomé, ahí lo tomé Queda uno Ah, lo tumbó, lo tumbó Dale, 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 dale Ahí fue Ahí, güey, lo va a levantar, lo va a levantar Vamos a la zona, vamos a la zona Tírate al piso y tírale por abajo, güey Tírate al piso y tírale por abajo No veo el pinchimo, me bloqueó, güey Ahí está, ahí, tírate al piso, güey Ahí está tirado, mira, lo está levantando, güey Empezar a morir, güey Ahí está, buena bola Buena bola, buena bola Tú no vas a ir a la verga, güey ¿Quién más hizo esa granada en teléfice, güey? Te ripaste a la verga, güey De todo el carro lo dio, güey Oye Terremoto Si wey Haceron muertes Que esto se siente 305 daño crack crack crack, aquí está el pinche link lo encontré los tiburones el más tremuños el más tremuños tíralo el más tremuños